Yo soy Nicolás Mojia, soy operador técnico de la radiográfica. Mi nombre es Camila Hernández Benítez, soy operadora técnica de radiográfica. Mi nombre es Nadia Pérez y hace tres años que formo parte del colectivo de radiográfica. Yo soy Manuel Rivas, soy operador técnico de radiográfica. El operador es el que se encarga justamente de hacer que lo que está pasando adentro del estudio de radio, a través del dispositivo técnico, tenga la posibilidad de salir al aire concretamente. Desde el control lo que hacemos es poner al aire todo lo que suena en la radio. En primer lugar es hacer que la radio funcione porque la técnica es el corazón de la radio. Primero pasa por la consola, lo que hace la consola es mezclar todos los sonidos y ahí pasa a la antena que permite que se escuchen todas las radios. El operador de radiográfica no solo es un técnico que toca botones o que sube y baja palanquitas, como se le dice por ahí, el operador de radiográfica es un comunicador también a su manera. Sos el principal oyente del programa que está saliendo al aire y también es el que articula, digamos, en ese momento la escena comunicacional. Lo más apasionante o por lo menos lo que a mí más me llama de la operación es estar buscando todo el tiempo que lo que sale al aire tenga algún sentido y tenga un porqué. Es muy importante estar conectado con el programa porque uno va a tener mucha responsabilidad estética. La relación con los conductores tiene que ser una relación especial porque si no, no sale bien el aire. Lo importante entre los productores y los conductores de los programas, columnistas, con el operador técnico es tener un lenguaje compartido. Prestar atención a lo que está diciendo para poder de ahí articular, digamos, con el sonido. Las señas que se hacen son para indicarle a la persona que está al aire si, por ejemplo, no sé, vamos con un tema o hay alguien enganchado para una llamada telefónica o si tenemos que ir a una tanda. Todos conceptos básicos, digamos, del ABC de la radio que con una seña los resumís y se agiliza mucho la una. Todo lo que sale del control, todo lo que hacemos los operadores es fundamental para el aire de la radio, es fundamental para que los programas salgan bien y para que justamente nuestro aire, el aire de radiográfica, sea distinto de otras radios, sea distinto de otros aires y en eso creo que está nuestro papel. Bueno, el área técnica siempre está pendiente de hacer propuestas. Estéticamente, digamos, nosotros también estamos comprometidos porque justamente nosotros tenemos que garantizar la calidad del aire. El laburo concreto en una cooperativa está muy bueno porque efectivamente uno es parte de la dirección del proyecto. No pasa en todos lados que un operador técnico sea parte del colectivo o dirección de un lugar. Es una apuesta a un proyecto de comunicación del cual estamos totalmente convencidos y por el cual trabajamos día a día. Integrarse, digamos así, a la realidad nacional desde el punto de vista, en este caso, de la comunicación, que significa empezar a construir desde las bases la comunicación popular, tomar voces y también a dar voces a la voz del pueblo. Creemos y apostamos a que la organización cooperativa y decidir todo el colectivo es la forma más viable de estar en un lugar de trabajo. Una radio popular en una fábrica recuperada. Uno de los proyectos más importantes de comunicación popular que conozco tiene algo mágico, la radiografía. La verdad que son las mejores personas que conocí en mis 21 años y después la seriedad con la que se trabaja. El compromiso que todos tenemos, en general el equipo humano que tenemos acá en la radio, es lo que más me gusta. Estoy muy contento de formar parte de Radio Gráfica. La verdad que me realiza mucho como persona. Participar en un proyecto y además ir el proyecto con compañeros y compañeras como la que hay en la radio. Formar parte de Radio Gráfica significa formar parte de un proyecto de comunicación, ser protagonista en la historia, en la comunicación popular. Y bueno, que se sigue luchando también porque estos medios de comunicación popular tengan el lugar que necesitan, en este caso, en la radiofonía argentina. Yo soy radiográfica. Yo soy radiográfica. Yo soy radiográfica. Yo soy radiográfica. Yo soy radiográfica.